Beber y más beber es mi destino, licor maldito que no puedo abandonar y aunque comprendo que este vicio es muy indigno, solo la copa el dolor hace olvidar. Oiga me vino que hoy yo quiero emborracharme, pues esa ingrata la olvidó con el licor, y es que hoy yo quiero vengarme de aquella que yo he adorado y que ha burlado mi amor. Licor maldito me estás quitando como la ingrata, como la ingrata me estás quitando hasta el abrazo, yo sé que en su desprecio hoy me mata, porque hizo triste sin piedad mi corazón, me apagará la incensada, así como me ha pagado con su malvada traición. Licor maldito me estás quitando como la ingrata, como la ingrata me estás quitando hasta el abrazo, yo sé que en su desprecio hoy me mata, porque hizo triste sin piedad mi corazón, me apagará la incensada, así como me ha pagado con su malvada traición.